Bienvenidos a Manos a la Pared. Ahora los invitamos a conocer el mural llamado El Taller Ilustrado. Una obra que fue pintada por los artistas Luis Núñez, Ramón Campos Larenas, Diego Búnster, Carlos Masardo, Benjamín Contador y Dalibor Curte el año 2017. Es una obra hecha en base a la técnica pintura mural y tiene una dimensión que varía dependiendo de la ubicación. Llega a los 57,5 metros lineales por 3 metros de altura, aunque puede llegar a los 12 metros en su fracción más alta. El mural está ubicado sobre una de las paredes de un edificio en la calle José Victorino Lastarria esquina Rosal. La placa táctil de la obra se encuentra en el muro contiguo al inicio de mural por calle José Victorino Lastarria. Si usted se ubica de frente a la placa encontrará el comienzo del mural hacia su lado derecho. Al ser un mural tan extenso, en la placa táctil se han representado sólo tres personajes de la obra, centrándose en su ropa y postura. Descripción. Mural ambientado en el siglo XX, muestra de modo lineal, diferentes espacios sociales ambientados en dicha época. Inicia con una frutería, barriles y sacos de verduras en la entrada, una mujer saliendo con una caja de limones, en el fondo canastos de verduras y sobre un mesón frascos de conservas de diversas formas, una pesa metálica. A la izquierda, un hombre cargando cajas. Fuera de este local, una mujer vestida de blanco, con doble borde rojo de falda hasta el suelo, una rosa roja en su mano izquierda y pelo tomado en la parte superior de la cabeza. Hacia la derecha una bicicleta de color verde de estilo coloquialmente llamadas camello, delgada, pesada, estructura mínima de metal y manubrio alto. Apoyada en un muro que da paso a una puerta entreabierta donde un hombre nos mira asomado. Por el borde de la calle, sacos apoyados en el muro. Luego la pintura muestra un arco en perspectiva, se abre a una calle que se pierde a lo lejos, de ella un carro de color verde tirado por dos caballos, en el suelo líneas de metal marcan su trayecto, en diagonal un perro café le ladra. La ventanilla frontal del coche de caballos, se funde con una ventana real del edificio. A la izquierda de coche un hombre con canastos colgando de sus hombros, de pantalón y chaquetas sencillas, mientras que a la derecha un hombre finamente vestido de traje azul marino y café, con chaleco a botones azul, pañuelo en el pecho y sombrero blanco en la mano. El mural continúa hacia la derecha con una mujer de vestido ancho azul frente a un portón, y del otro lado, inicia un taller de artistas. A la izquierda un hombre nos mira mientras pinta un lienzo con su mano derecha y sostiene la paleta de mezclar pinturas a su mano izquierda. Tras él, libros, lienzos, lámparas, pinceles, pinturas y frascos. Un hombre de saco y sombrero, sentado con sus manos sosteniendo pinceles en el regazo, mira al artista trabajar. Uno de los retratos del taller, parece mostrarlo a él. A la derecha del taller, en el pilar de entrada, un afiche muestra el rostro del artista principal de este gran mural y el nombre de sus ayudantes. Bajo esto, una planta frondosa de flores amarillas, al pie de la entrada al taller. Este, es el final de la cara poniente de la obra por calle La Starria, mientras en el muro diagonal, encontramos una taberna con puertas abiertas a ambos costados, a la izquierda un hombre con bastón, bigote y fino traje nos mira, mientras que en el interior, de suelo cuadriculado intercalado entre blanco y negro como ajedrez, una mesa redonda de mantel blanco hasta el suelo en que una mujer sentada, de frente, se apoya en su brazo derecho, con traje azul, pañuelo en el cuello y sombrero de tocado rojo de gran tamaño. Sentado a su lado un hombre de traje gris lee un gran trozo de papel. Tras ambos, un mesón con botellas, vasos, copas y frascos de diversas formas y tamaños. Frente a la puerta derecha y en el suelo, una gran planta verde de flores moradas. Al inicio del muro de la vereda sur de la calle Rosal, los artistas aprovechan la señalética real de color amarillo, para fundirla con el mural construyendo un ornamental tubo metálico que le sostiene. Allí inicia otra perspectiva de una calle interior, donde aparece una construcción eclesiástica gris, de gran altura, en sus pilares inferiores les rodean enredaderas verdes de flores rojas, mientras que su estructura superior de ventanas alargadas y cúpula triangular, se enmarca en un azulado cielo y blancas nubes. El mural continúa por calle Rosal, con un fondo color damasco, que incorpora las ventanas reales del edificio a la pintura de época, sumando sólo pequeños detalles tales como un perro café claro echado al borde derecho de la calle en perspectiva, y más hacia la derecha un árbol de mediana estatura completamente colmado de flores lilas. Los últimos metros del mural muestran a una mujer de tez morena, pelo tomado en la nuca, falda blanca hasta el suelo, blusa marrón de mangas largas y un pequeño collar blanco, jugando a saltar el cordel con dos niñas de vestido café y azul, que se miran mutuamente. Un muro de piedra que incorpora esa escena, con la puerta real de acceso al edificio. Hacia la derecha un hombre mayor vestido de modo sencillo con saco, bigote y sombrero, junto a un joven de unos 12 años, vestido con polera, pantalón y un sombre simple de color blanco. Tras este muro se abre un espacio con flores blancas y rosadas por el borde, donde una mujer vestida con un traje gris junto a un niño completamente vestido de blanco y de su mano, la acompaña a la llave del agua. Finalmente, frente a un muro de piedra al que se le ha caído su recubrimiento de cal color damasco, un hombre nos da la espalda y destina su atención hacia un caballo color café de patas y frente color blanco, solo tiene bozal de cabeza con lazo hasta la mano del hombre de camisa blanca y pantalón azul. Intencionalidad gestual. Este extenso relato pictórico ilustra costumbres, estilos y espacios del siglo XX. Personajes desarrollando diversas actividades desfilan uno tras otro, en entornos arquitectónicos característicos de la época, roles y quehaceres que nos trasladan e invitan a viajar a una memoria colectiva. Esta pieza, es muy literal en su técnica pictórica, por lo que el mayor rescate informativo se centra en el contenido de los ropajes y posturas, intencionando relatos psicológicos de los personajes.